Vamos a cerrar las votaciones. Pero continuamos con más de nuestra gala y recibimos en este escenario al equipo conformado por Jenny, Principal y Holanda. Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Jenny, bienvenida a una de las voces más lindas y más así, homenajeadas por parte de nuestro jurado. ¿Cómo fue esta semana de ensayos? Bueno, buenísima. Bueno, ensañamos un poco, pero vamos a hacer un buen trabajo. Estoy segura que sí. Holanda, ¿cómo se portaron los chicos? Bien, perfecto. Tuvimos un pequeño problemita porque, Principal, tuvo que salir de viaje de trabajo, pero eso nos obligó a prepararnos muchísimo mejor y practicar muchísimo más. Y muy intensamente, como vamos a ver en el siguiente video. Adelante. Principal, yo creo que da la oportunidad de divertirnos un poco en el sentido que siempre es algo nuevo. Es muy divertido. Me gustaba la canción y el arreglo estaba espectacular, buenísimo. Y como se la estaba dedicando a mi esposa, así que con mucha más gana la canté. Porque como estamos pasando tanto tiempo aquí, no tenemos tiempo para vernos ni nada de eso, pero con esta canción quería que supiera que siempre lo tengo en mi mente en cualquier momento. Y no solo a mis hijos, también. Jenny, o sea, Jenny siempre lo hace magnífico y yo estoy feliz con ella, con su voz, con su persona. Nos toca El Gran Varón, un tema de salsa. Todavía estamos tramando qué es lo que vamos a hacer. En la sala de un hospital, a las nueve y cuarenta y tres, nació Simón. Es el verano del sesenta y tres, el orgullo de don Andrés por ser varón. Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad, nunca opinó. Cuando te estabas a estudiar la misma vaina que tu papá, Oye, no vienes, tendrás que ser un gran varón. Al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó a ti el semón. Cuando la forma de caminar habría brazos que le olvidaron a ti el semón. Cuenta la gente que un día el papá fue a visitarlo sin avisar vaya que erró. Una mujer le habla al pasar le dijo pola, quita el papá cómo te va. ¿Qué te dijo? No me conoces. ¿Sí? Yo soy Simón. Simón, tu hijo, el gran varón. No se puede corregir a la naturaleza para lo que nace doblado a más tu tronzo en derecha. Se dejó llevar con lo que dice la gente su padre negó a hablar no abandonó para siempre. No se puede corregir a la naturaleza para lo que nace doblado a más tu tronzo en derecha. No te queres, André. No te queres por nada. Si es que no te cae limonesa, aprendas de limonada. ¡Epa! La, 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 la La, 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 la ¡Buen file! ¡Aplausos! Rumba Blayta en este escenario el mejor estilo de Principal y Jenny, estamos listos chicos. Nos ubicamos en línea de puntuación para escuchar los comentarios del jurado y arrancamos con Josie. Ok, Jenny. Todos los soñadores de esta competencia tienen muchísimo talento. Unos tienen muchas cosas descontroladas y no controlan su personaje. Tú tienes una cosa muy clara. Tú tienes tu personaje en el escenario clarísimo. Clarísimo. Gracias. Manejas tu voz perfectamente, tus inflexiones, la cara, todo en ti me encanta. Ok. Lamentablemente, lamentablemente se sintió el viaje de Principal. Yo siempre siento que la porta, como lo dijo Landan en la cápsula, la parte divertida, el extra, el tal, lo que quieras, pero hoy, sin Principal, a Principal, yo no lo hubiera necesitado del todo hoy y eso es una pena. León T. Ok. Nidia es perfecta en afinación, en interpretación, te sientas ahí, te tomas todo tu tiempo, disfrutas cada frase, eso a mí me encanta, eso lo respeto muchísimo. Has salido aquí adelante a bailar, lastimosamente no estaban sincronizados en el baile, el empaste de voces no me molesta en lo absoluto del tono que estaba usando Principal, o sea, cómo empastaba contigo, pero una cosa sí es cierta, que se está poniendo el listón muy alto, lo que está pasando, por ejemplo, con Maritza, y lo voy a decir abiertamente, con Maritza, que hacen este tipo de presentaciones, yo quiero ver, a partir de ahora, que todos hagan cosas así, así que ustedes exíjanle a sus asesores que les hagan espectáculos, ¿ok? Ok. Gaby, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás triste? Algo está pasando contigo y con Principal. Bueno, lo que pasa es que nosotros hemos... Yo te estoy viviendo, loco, yo te estoy viviendo. No, 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 no. Sí, Jenny. Nosotros tuvimos un viaje representando a Panamá en la humanidad. Yo sé, espérate, espérate, quiero preguntarle a Jenny, ¿qué te pasa con Principal? ¿Tienes algo? ¿Se te nota? ¿Hay un problema, verdad? Bueno, este... Dígamelo. Me lo dijiste cantando en el escenario, te lo noté, dime. Lo que suena, bueno, esta semana no pudimos ensañar. ¿Y estás brava por eso? Lógico, yo sé que tampoco no es su culpa porque era por su trabajo, pero bueno. Pero estás brava. No, no, no. No, no. Si es añosa. No, no. Si es añosa. ella está triste. Pero oye, pero comentito. Está triste. Ella está triste y preocupada. Llegamos el día lunes. Preocupada tal vez sí, pero no es nada. Pero lo que no, no estoy diciendo que Principal es tu culpa ni nada. Praticamos solamente un día, nos estamos esforzando por los sueños que son los más importantes y realmente estamos aquí porque nos hemos comprometido y igualmente me comprometo en cumplir y ayudar a uno de los sueños que están aquí, que es la base por la cual estoy aquí. Yo sé, pero lo que te estoy diciendo es que Jenny, tienes una voz maravillosa, no desafinaste, estuviste en papel y todo, pero te noté un poquito, cuando salió Principal, te noté como que no querías que él estuviera ahí. eso es lo que yo noté. No, 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 para nada. Sí, sañosa. Ok, vamos a escuchar los comentarios de Lilo, adelante Lilo. Gracias. Esto es bueno, Principal se hubiera podido quedar de viaje y tú estabas bien solita en ese escenario. Solita, gracias. Estabas bien. Él llegó, así que por lo menos te estaba acompañando, pero no sé si por el viaje te noto un poco apagado, pero cosas pasan, pero la verdad, vuelvo y te lo digo, tú solita te hubieras comido en ese escenario. Gracias. Muchísimas gracias, estamos listos entonces para la puntuación. Jurado, puntuación. 7.5, 8, 9.5, voto secreto de Lilo y con esta puntuación invitamos a Jenny y Principal a pasar backstage. Gracias, chicos. Con un fuerte aplauso los...